A un día de que en Honduras tome posesión la presidente electa Xiomara Castro, las expectativas sociales, económicas y políticas forman parte del llamado que hacen los hondureños, agobiados por desempleo, bajo poder adquisitivo, inseguridad y corrupción de funcionarios públicos. El reto de este nuevo gobierno consiste en cumplir sus promesas de campaña, señalan los ciudadanos. La razón de que la nueva gobierno pueda bajar la canasta básica, que pueda ser un buen gobierno y que pueda combatir la inseguridad. Omar Ramos espera un gobierno diferente, con la primera mujer presidenta en Honduras que tomará posesión. De un bienestar del país esperamos la verdad que cumpla sus promesas y que gobierne para el país. Xiomara Castro tomará posesión en medio de una profunda crisis institucional. El Congreso Nacional mantiene desde hace varios días dos juntas directivas paralelas y enfrentadas. Tiene un compromiso, una agenda ejecutiva, una agenda para responder a los mayores intereses del pueblo hondureño. Y ocupa un congreso que esté conformado con la legalidad y la debida forma. El diputado por el Partido Libertad y Refundación Libre, Mauricio Rivera, afín al gobierno de Xiomara Castro, asegura que la nueva administración será un agente de cambio para toda Honduras. Un primer buen paso para que llegue la inversión, para que logremos generar empleo. Generando empleo bajamos los índices de criminalidad y de violencia. Los invitados especiales poco a poco empiezan a llegar para asistir a la juramentación de la primera mujer que alcanza la presidencia de Honduras. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.